Se habló mucho en estos días, tiene que ver con el tema de la obra social y muchos problemas que se han generado. ¿Ustedes han impulsado un pedido de informes? Sí, sí, así es. Concretamente lo hablamos ayer con el vicegobernador, la idea que surgió de nuestro bloque. Lo hablamos con el presidente del bloque justicialista, el diputado Barca, y lo hemos presentado entre los dos bloques. Un pedido de informes en virtud de los hechos que son de público conocimiento. Entonces, bueno, también obviamente hay una denuncia que la lleva adelante Fiscalía de Estado, entonces esperaremos saber un tema administrativo y esperaremos cuáles son los resultados. Pero como diputado y como Cámara, creo que es el deber saber qué es lo que está pasando. ¿Estás pidiendo detalles de qué...? Por supuesto, en virtud de todo lo que está pasando con las auditorías, etc., que son de público conocimiento y han salido en todos los medios. ¿Este planteo nació a raíz de esto? Por supuesto, por supuesto. Tomamos conocimiento de lo que está pasando. Lo hablé personalmente con el vicegobernador. A partir de ahí nos juntamos con el presidente del bloque oficialista, justicialista, y bueno, entre ambos bloques se llegó a un acuerdo de pedir un pedido de informe a la obra social en virtud de lo que está sucediendo y veremos cuáles son los resultados. ¿Esta miedo a la importancia de la obra social? Por supuesto, claro que sí, es la obra social principal de la provincia y atraviesa obviamente todas las cuestiones políticas, es decir, es la obra social provincia de todos los empleados públicos, no es ni oficialista ni oposición, es de todos los empleados públicos. Andrés, que sí, lo vengo diciendo en todos lados y no lo voy a desmentir ahora que estamos ya a poquitos meses. Veremos primero el calendario electoral, veremos si hay elecciones que se adelantan o no, pero hoy están dadas las condiciones porque la ley electoral nueva que hemos aprobado nosotros así lo permite, vamos a jugar y bueno, estaremos a disposición de la sociedad. Espero que nos acompañen y si no, seguiremos acompañando a quien la sociedad elija. Yo creo que Chimba es un departamento, como siempre lo digo, que viene creciendo mucho. Creo que hay un gobernador que ha apostado muchísimo al departamento, un intendente que ha sabido captar todos los recursos que le manda el gobernador, aprobado por la Cámara, por supuesto por quien les habla, acompañado también por los concejales, pero fundamentalmente es un proyecto... ¡Gracias!